El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 a 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio trae un bello contraste. Creo que lo captaste, ¿verdad? En primer lugar, dice Jesús, yo vine a dar plenitud. Es decir, yo quiero que las cosas sean plenas, sean cada día más bellas, sean cada día más radiantes. Que tu vida sea cada día mejor. Que hoy estés más alegre que ayer. Que hoy estés con mayores ganas de vivir que ayer. Que hoy quieras hacer cosas maravillosas más que ayer. Que no te quedes entonces en lo mínimo, ni tampoco en la medianía. El Señor quiere que crezcas, que hagas plenitud. Como Él dice, yo quiero la plenitud. Así como estas bellas plantas. Tú ves entonces que de un color surge otro color más espléndido. Y así como que se va planificando la belleza misma de la creación. Pues así, Dios quiere que seamos todos. Que demos cada día lo mejor. Que cada día demos como un nuevo esplendor. Es lo primero entonces, dar plenitud. Pero lo segundo, sí que también es maravilloso y bello. Cuando dice Jesús, hay que cumplir hasta los preceptos más pequeños, menos importantes. Pero quien los cumpla, ese será grande. O sea, es hacer grandes cosas con pequeños detalles. Por un lado está la plenitud. Pero por otro lado está entonces, como con pequeñas cosas, como con pequeños detalles, podemos realmente hacer la vida más bella, más agradable, más amplia, más luminosa, más alegre, más feliz. Los pequeños detalles de la vida. Cómo llegan al alma. Y cómo se graban a veces como dardos de oro en el corazón. Por ejemplo, hoy estamos, gracias a la puerta abierta del vivero Los Cerezos, estamos en este bello lugar, en esta semana, transmitiendo para ustedes. Ustedes, al llegar aquí, encuentran cantidad de pequeñas plantas, unas más grandes, pero unas pequeñísimas. Cada uno de esos detalles enamora. Cada uno de esos detalles hace pensar en cosas gratas y bellas, en un poder divino. Y si tú realmente sabes dar de esas pequeñeces, ensancha un corazón que en un detalle de esos siente la grandeza de un amor, casi como un beso plácido, romántico y sereno para tu vida. Gracias, Señor, por tus pequeños y grandes detalles. Que nosotros aprendamos a dar plenitud, a dar lo mejor de nosotros. Pero sin olvidar que con pequeñas cosas también podemos dar grandes cosas, ampliar mucho el universo y el goce de vivir. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.